Z-Tap Music No todo tiene que durar para siempre Escoge bien que es lo que arrojarás al fuego Sus cenizas te perseguirán Y tal vez soy yo Que no alcanza el tiempo Tal vez me convertí en mi propio prisionero Son demasiados los fantasmas Y ahora me encuentro Cargando mi pasado a donde quiera que voy Y tal vez soy yo Que no alcanza el tiempo Tal vez me convertí en mi propio prisionero Y tal vez soy yo Que no alcanza el tiempo Tal vez me convertí en mi propio prisionero Tal vez me convertí en mi propio prisionero Y tal vez me convertí en mi propio prisionero